Entre campiñas y sierras, entre baldíos y cañadas, se acunó en el campo bravo de esta tierra soberana. La pureza por bandera, con unas leyes sagradas, la de los cambios de tranco con jacos de aceria cara, con los hierros de gitanos que se fundían en las fraguas, aquí la luna parió, a la mejor de las acas, nació la doma vaquera, con los suspiros del alba, con mantas de grasalema, con las conchas moteadas, con fundas en las perillas y polainas repujadas, los marselleses de lana, las agujetas amarran, con entresaques de crines y con orejas peladas, con cerdas en los mosqueros, para que nada faltara, con cruces de varias sangres, con herraduras de plata, en viejas plazas de tientas, con paredes encaladas, la reina de Andalucía, puntal de esta tierra llana, crió a la sagrada doma, con un fandango por nana, con los compases del arte, con acordes de guitarra, nació la doma vaquera, para el orgullo de España. Se perdieron los secretos de los viejos mayorales, De los viejos mayorales, se perdieron los secretos, De los viejos mayorales, los que elijaban garrochea, en tentaderos de la ley. En tentaderos de la ley, cocian los votos y las hinchas, Gobernaban los encerros, y en recordos de boñigas, se calentaban los hierros. Cortío, cortío blanco del río, donde esa cosa simbió, Donde las marismas guardan las leyendas que ocurrieron. Cortío, cortío blanco del río, donde esa cosa simbió, Com Liien Gracias.